Vamos a seguir con la increíble voz de Rocío Jurado, ahora con la canción ESE HOMBRE. Ya leí la letra de la canción y... ¿Qué hombre se atrevió a faltarle el respeto de esa manera a Rocío Jurado? A mí se me hizo divertida la letra, va directamente hacia la yugular del hombre. Y vamos a ver cómo interpreta estas palabras Rocío. Pensé que iba a ser una balada. ¿Pero es entrada? Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. ¡Uy, vean los ojos! Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y exclusivo, solo sabe hacer sufrir. ¿Vieron cómo Rocío interpreta las palabras? Les agregó un peso y obviamente es una experiencia que a ella le pasó, porque la canción la está cantando con tanta energía, con tanto significado, que esa parte donde levantó la cabeza al decir efusivo, me dio una imagen de cómo es este hombre. Y eso está genial. Aparte la entrada que ella hizo, empezando así la canción y luego que empezaron a sonar los violines. ¡Ay, me está gustando mucho! De hecho, yo pensé que iba a ser una balada. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso. Un payaso danidoso, inconsciente y presumido. Falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos Sin razones Ni motivos Como el viento Impetuoso Pocas veces Cariñoso ¡Qué divertido! Aparte me gusta como está cantando Aquí Rocío Con una fuerza y un poder Con cada palabra que está diciendo Y se le nota en el cuerpo Como toda la energía está presente Y me está gustando Pobre hombre Y hay unas cosas que está haciendo Rocío Que es cuando termina sus frases O al iniciarlas Que es como hacer un pequeño glissando en las notas Y le agregan Pasión ¡Sigamos! ¡Eso mamona! ¡Amo lo dramática que es! ¡Me encanta! En un universo eterno Así soy yo En mi cuarto Y los instrumentos vienen con todo ¡Ay, vieron sus ojos! ¡Ja, ja, ja! Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Y conocemos a gente así Es un gran necio Un estúpido engreído ¡Greído! ¡Aquista y caprichoso! Un payaso vanidoso ¿Cómo ligó la frase? Un inconsciente y presumido Falso enano rencoroso Que no tiene corazón ¡Lleno de ser loco! ¡Le está dando con todo! ¡No tiene razones y motivos! ¡Como el viento impetuoso! Pocas veces cariñoso ¡Inseguro de sí mismo! Soportable como amigo Insuprible como amor Es un gran necio Un estúpido engreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso enano rencoroso ¡Lleno de ser loco! ¡Lleno de ser loco! ¡Lleno de ser loco! Sin razones ni motivos Como el viento un invento ¡Lleno de ser loco! ¡Oh! La teatralidad me encanta Cómo terminar una canción Lo tiró al piso Le dio de patadas Lo arrastró Terminó con ese hombre Qué divertida canción En ese aspecto Me la quiero aprender La verdad sí me gustó mucho la canción Rocío Curado canta bien padre Esa forma de decir las palabras Y aguantar las frases En estas notas altas Que tienen fuerza Tienen energía Están apoyadas con todo el cuerpo Se me hace espectacular Esta creo que ha sido De mis presentaciones favoritas de ella Se ve que le pesa todo lo que le pasó Que la historia es reciente A mí me divierte Porque me encanta Cómo es ella De dramática De pasional Con la emoción a flor de piel Y esto fue grande Qué gran presencia Tiene esta mujer En el escenario ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita Fue todo lo dramático Y el resentimiento Y el odio Que se ve por ese hombre Y cómo acabó con él Pero sobre todo Cómo cantó la canción Rocío Y luego las manos Se veía que estaba ahí Cuando agarra el micrófono Y se va a un lado Y sigue expresando más Está increíble Y cómo termina Cómo empieza la presentación En el fondo Dando la espalda Se me hizo espectacular Muchas gracias por aguantarme Si quieres verme más Reaccionando a Rocío Jurado Aquí te dejo una lista de reproducción Y en los comentarios Es que se ve en la cara Amo sus caras Ese hombre Es una rata